En vivo, en Ventaneando. ¿Por qué América Guinard decidió casarse después de más de 20 años de soltería? ¿Qué Violeta Isfel es odiada por sus vecinos? Y le levantan el castigo a Julián Álvarez en los Estados Unidos. Comenzamos Ventaneando. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. Bueno, qué bueno que estamos juntos el día de hoy y con la buena noticia de que Imelda Garza Tuñón, viuda de Juliáncito, ya hace su vida. A tres meses de la partida de Julián Figueroa, su viuda Imelda Garza Tuñón ha decidido retomar su carrera como actriz y cantante y a partir de agosto protagonizará Princesas, un musical real, en el Teatro Xola de la Ciudad de México, donde interpretará a una sirena. Está siendo muy terapéutico para mí, me ayuda a despejarme. Obviamente cuando no estoy en esto sí me cae un poquito como que pesado la situación, sobre todo por las cosas que quería compartir con Julián, que nos compartíamos normalmente y así decir, ay, quiero enseñarle esto, ay, salió la nueva temporada de tal serie. No sé, o sea, como que estoy todavía en negación en esa parte porque no asimilo, ajá, no asimilo que todo esto que quiero compartir con él, pues no lo voy a poder compartir. Y aunque intenta mantenerse ocupada, el recuerdo de Julián sigue latente a cada segundo. He soñado bastante con él, sueño cosas cotidianas, pero me pasó que un día antes de su tercer mes de fallecido, soñé con él y soñé que nos estábamos peleando porque yo le estaba reclamando que por qué se había ido, que por qué me había dejado sola, que por qué ya no estaba, ¿no? O sea, que fue así tan de repente cuando teníamos muchos proyectos juntos e incluso nos íbamos a ir a un viaje a Japón, lo teníamos planeado. Nos encanta la cultura japonesa, bueno, a él le encantaba la cultura japonesa como a mí y nos queríamos ir bastante tiempo, como un mes y medio y visitar todos los templos y, no sé, queríamos hacer muchas cosas y creo que nos faltó mucho tiempo. Y dijo sentirse tranquila en cuanto a la herencia que su suegro Joan Sebastián le dejó a Julián y que ahora será para su pequeño hijo, José Julián. Pues al final Julián era su papá y él hubiera querido que todo fuera para su hijo y pues hasta ahí, o sea, no estoy más enterada del tema, la verdad, porque no tengo ni cabeza, pero confío plenamente en Marco, que es un excelente abogado, es doctor en leyes, entonces yo creo que él va a llevar muy bien todo esto. Para Ventaneando, con información de Ricardo Manjarres. ¡Qué niña tan bonita, Pati! Muy chiquita. Porque se ve hiper joven y tiene el niño de seis años. Creo que de unos 19 años se debe haber casado. ¡Qué bárbara! Por ahí. Y bueno, pescamos a Amanda Miguel y Ana Victoria en el aeropuerto. En el aeropuerto que venían llegando a México. Son como la Vale y la María que no se separan nunca en la vida. Y ahora que quedó viuda, pues imagínate, Ana Victoria, el niño y ella, pues las pescamos en el aeropuerto, como siempre encantadora y divina y sensacional. Ya hablan de Julián. Solo es cuestión de que Maribel Guardia apruebe el disco inédito que dejó grabado su hijo Julián Figueroa para que este vea la luz. Así lo revelaron Amanda Miguel y Ana Victoria, a cargo de quienes está ahora la producción que originalmente era del también fallecido Diego Verdaguer. Cuando Maribel nos hable, tanto a Ana Victoria como a mí, y nos diga que está interesada en que la música de Julián se dé a conocer, pues en ese momento lo haremos. No antes. ¿Pero acaso Amanda estaría dispuesta a grabar algún tema inédito de Julián Figueroa? No, no, no. Son canciones de Julián. Mi esposo lo hizo con todo el amor. Es un disco maravilloso que él grabó y que nos dejó a todos. Son canciones de él, de su inspiración. Y yo no tengo por qué agarrar algo que no es mío y apropiármelo en absoluto, ¿no? Amanda Miguel, su hija Ana Victoria y su nieto Luca viajaron a Colombia para ofrecer un par de presentaciones y no pudieron ocultar la alegría que el pequeño le significa. El bebé es aparte nuestra alegría y es un gusto estar con él y compartir. Y bueno, también las responsabilidades de mamá todo el tiempo, ¿no? La familia es lo más hermoso que tenemos y esta carrera lo que hace es separarnos de la familia demasiado. Cuando estaba Diego siempre viajaba con mi esposo, en lo posible siempre que podía con mi hija. Ahora que mi esposo no está, pues físicamente con nosotros, lo llevamos en el corazón siempre a donde vamos. Y por supuesto viene mi hija y mi nietito y todos mis amigos y la gente que colabora conmigo, que son parte de mi familia. Para Ventaneando, con información de Roberto Hernández. ¡Ay, Pedro! Amanda sigue feliz de la vida, pero... Bueno, mi Julián Álvarez, después de seis años de no pisar los Estados Unidos, Patti, que no es cosa fácil, más trabajado allá. ¿Siete años? Desde que lo acusaron. Desde el 2017 lo acusaron, un problema también de tipo fiscal. Y no se le pudo comprobar nada, salió absuelto. De lavado de dinero. De lavado de dinero. Salió absuelto. Esa es la cuestión. En el Departamento de Tesoro. Que podría él tomar medidas en contra del tesoro de los Estados Unidos. O sea que ya puede ir a Estados Unidos. Ya puede entrar. Ya va a entrar a Estados Unidos si es el regreso del hijo pródigo público. Así que, si usted está allá en Estados Unidos, vaya a ver al Julián. Porque regresa por los dólares. Hola, ¿qué tal? Un saludo con mucho cariño a toda esa gente que, bendito Dios, ha apoyado nuestra música. De corazón, muchas gracias. Y compartirles a todos ustedes que los estamos saludando desde acá, desde California, desde Santa Mónica. Julián Álvarez Norteño, banda nuevamente en Estados Unidos. Muchas gracias a todos ustedes. Bendito Dios. ¡Vámonos! ¡Ay, no! ¡Hola, qué bien! ¡Me encanta! Les voy a platicar que hace unos veintitantos años conocí a la invitada del día de hoy durante la filmación de la película de Emiliano Zapata que hizo El Potrillo. En esa época, Jimena Díaz era la mujer del potrillo, con quien tuviste dos hijotes. Bueno, porque ahorita ya están de 20 y 20 y no sé cuántos. En todo este tiempo, guapísimos y talentosos. Luego de tu separación con El Potrillo, ¿qué fue de tu vida? ¿Qué hiciste? Pues mira, primero que nada, hola a todos. Gracias por esta vida. ¡Bienvenida! Gracias por darme este espacio a todo el auditorio que nos está viendo. Gracias también. Pues la verdad, les cuento que todos estos años quise hacer cosas independientes a lo que fuera la tele. Yo llegué antes de conocer al padre de mis hijos a otra empresa a estudiar y me aparté para el crecimiento de mis hijos. Entonces, sentí que era como necesario estar aislada y no era que no quisiera dar nota, respeto al público enormemente, pero no tenía mucho que contarles porque estaba haciendo solamente una vida de mamá y sentí que era bonito. Que lo has hecho muy bien. Gracias, Pati. Sin embargo, tengo entendido que te especializaste en algo muy lindo. Gracias, sí. En la, ¿cómo se dice? ¿Angelología o cómo? Yo también. Mira que me causa risa también esa palabra porque dicen angelología y es como, pero ¿por qué dices así? Sí, y sí, es angelología, aunque en otros lados, otros países he dicho, he visto que también dicen angelología o angelología. Eso quiere decir que eres especialista, ¿eh? En ángeles, Pati. En ángeles. Pero les quiero decir que no soy especial porque tenga esa especialidad que todos podemos y todos tenemos ese derecho que nos dio la fuente divina. Dios, con todo respeto, como le quieran decir, en todos los credos, porque lo bonito de los ángeles es la inclusión. No pertenecen a una sola religión. De hecho, no tienen una religión específica. Vienen de esa fuente divina que es la Sefirot y después, pues, muchas religiones los han adoptado. Oye, Jimena, pero eso, ¿a qué te lleva? O sea, ¿qué estudias? ¿Para qué te sirve? El estudio a mí me sirve para saber contarles y explicarles a las personas que canalizo. A ustedes estar aquí hoy, por ejemplo, contarles sobre los ángeles, qué función tienen, qué virtud, qué características. ¿Y qué es eso de canalizar? Canalizar es la fuente de Dios, los ángeles y la persona que tiene esa sensibilidad desde ese plano sutil, jalar esa información. O sea, yo te busco y te digo, ¿me puedes, cómo se dice, leer los ángeles? Sí, canalizar. Canalizar, analizar. ¿Y qué? O sea, te busco, llego contigo y ¿qué pasa? Yo pido por ti, medito, pido por ti, abro mi energía en amor, vibrando bonito y empiezan a llegar imágenes como si fueran fotos en tu mente. En sensaciones, olores, conocimiento que viene de allá. Es que de por sí ya tiene mucho que ver con una energía positiva y todo eso siempre ayuda, ¿no? Eso es lo que más me gusta, que es un mensaje que se da positivo y que es para que subas tu vibración. Ok. Vean, no siempre me dio bien, creo que todos pasamos por momentos malos muchas veces y qué bonito un mensaje de amor y qué bonito que te digan, hey, tú puedes, párate otra vez. Claro. Se puede, se vale. Oye, y por ejemplo, que yo para hacerme fan o devoto de un ángel, ¿cuál es el que me tocaría o cómo funciona? Sí, exacto. O el ángel te elige. Exacto. Yo pienso, a mí esa pregunta me la hacen mucho, también hay ángeles según tu signo, los cuatro principales arcángeles por escritos de hace muchísimos años, muchísimos años, que se han encontrado en Siria, en Grecia, en Egipto, escritos de miles de años. Pero la verdad, desde mi forma de ver personal, yo siento que también es con el que tu corazón vibre. Yo soy capricornio, entonces sería arcángel Uriel, que es el elemento tierra. Yo que soy acuario, pero yo hablo todo el día con Miguel y no importa. Tú que tienes un disco de ángeles, Ochoa. Qué burro. Yo soy acuario. Tú serías arcángel Rafael. Ok. Que es el médico de Dios. Que también le tocaría a Pedro. Pedrito sería también igual que Linero. Exacto, el médico de Dios. Géminis también. Pati. Ah, Pati. ¿Por qué son aire? Tierra, eres como yo. No se hace, ¿quién no se hace? Uriel. No, voy a hablar de Uriel. Pero tú eres, tú eres. No eres de mí. Ah, eres tal. Tauro y buey en el chino. O sea, toros por donde me veas, cuernos por donde me veas. No, bueno. Yo voy a decir arcángel Uriel que soy, porque es viernes también es su día, también tienen sus días. Ah. Es también empoderarte otra vez, retomar el control, perder el miedo. Que cuando estás en incertidumbre, él te ilumina ese caminito donde debe de seguir ese caminito. Oye, ¿y tus hijos qué son? Mis hijos son Acuario. Ah, mira. Mira, que Valentina es Rafael y Emiliano es Pisces. Ajá. Gabriel. Mira. Mira, Gabriel es el que rige ese elemento que es agua. Como mi hija de Pisces. Guau, muy interesante. Y todo esto, ¿en dónde lo haces, Jimena? ¿En dónde podemos, por ejemplo, buscarte? Consultarte. Exactamente. Mira, yo muchos años hice canalizaciones, llevo seis años. Las hice por todos los medios Zoom, Skype y de hecho cuando llegó la pandemia. Ah, mira. Se me hizo fácil. Está bueno. Porque ya lo hacía antes. Sino que empecé a hacer los live porque amo la comunicación, estudié comunicación. Entonces dije, qué padre desarrollar esto y a la vez hablarles de ángeles en la pandemia y darles esa notita de amor. Y ahora estoy, bueno, gracias por TV Azteca que me está abriendo las puertas, a Chicho Cisneros, a Patti Maquercher, que me han dado esta oportunidad a ustedes. Es gente de toda la vida de aquí. Y que los conozco hace años. No muy cercanos a Los Ángeles, pero sí que estoy muy de aquí. Lo voy a convertir a Chicho. Dale una vez, agradezco estar aquí. Oye, Jimena, y si la gente quiere contactar contigo, ¿cómo le puede hacer? Puede hacerlo a través de mi Instagram, JimenaDia01, y también a través de ADN, la estación de radio de TV Azteca, en donde estoy los martes. Ah, qué buena onda. Entonces, ya estoy aquí con ustedes, integrandome. ¿Y hay consultas personalizadas? Hay consultas personalizadas que pueden buscar en mi Instagram y en mi e-mail, soulamor11 arroba gmail punto com. Pero más adelante... Qué bonito está tu Soy Amor. Sí. Soul, soul, soul. Alma, amor. Ah, mira. Como de alma, como de alma. Soy pro-sexo. Y bueno, me hace adelante en mi página de YouTube que estoy ya en construcción. Oye, Jimena, ¿y tus hijos en este momento se lanzan como duetos? Sí, estoy muy emocionada. Bueno, el 31 de agosto, a principios de septiembre, se lanzan como dueto, han estudiado muchísimo, estamos muy contentos su papá y yo, bueno, su abuela Cookies también, la familia entera, los hermanos. Cantan pop en español. Pero es que todos cantan en esa franquilla. Todos. Que vivieran su vida, ¿no? Ya que vieron que no hay billete, pues no hay como la cantar. No, pero la verdad es que hemos oído que cantan los dos increíbles. Sí, sí, la verdad, cantan muy lindo. Y me gusta la juventud en día, esa independencia, buscar sus cosas. Están ellos como con unos productores jóvenes amigos proponiendo el proyecto, como sus hermanos también que también han trabajado durísimo, lo han hecho pasito a pasito y siento que es mejor que cuando se te da todo tan fácil. Y los han apoyado, ¿no? Los han apoyado mucho en el sentido que hay una guía, pero ellos han buscado a los productores, escriben sus canciones. Maravilloso. Y espero que aquí también tenga nada. Aquí, obviamente, vendrán en cualquier momento. Ximena, te agradecemos mucho tu presencia en Ventaneando. Te deseamos mucho éxito en ADN 40. Estás guapísima, bellísima, de verdad. Y bueno, mándanos todos los ángeles proponentes. Todos los ángeles aquí ya para todos en el estudio. Y gracias a todos. Oye, qué bonitos de ver así. En el estudio también. Y bueno, a ti. A ti, gracias. Gracias. Para ti, público querido, como le contábamos el día de ayer, si ustedes no lo saben, en un evento de RBD en el Parque Bicentenario, hubo un evento de una vodka y pasó un accidente muy fuerte. Un amigo querido mío, en una especie de jardinerita que tenían ahí, habían dejado sus chamarras. Cuando él taita de recoger la chamarra, se recarga y se va cuatro pisos abajo, lamentablemente. Falleció. Falleció, perdió la vida. Y eso le podría haber pasado a cualquiera de los que hubieran estado en este evento. O a varios. Incluso cuando cae, nadie se percata. Él es mi amigo Alberto Clavijo, que en paz descanse. Fotógrafo. De origen español. De origen español, fotógrafo de 32 años. ¿Y su familia? Y su familia viene en camino, Pati, fíjate que estando en el Hospital Español, a donde fue trasladado, curiosamente siendo español, pero por la cercanía del lugar que está en Escapotzalco, lo más cercano del Hospital Español. Viene la familia en camino. Yo estuve ahí cuando el médico habla con el papá para darle esta noticia. Terrible noticia. Vienen para acá para ver qué va a pasar con los servicios fúnebres, si habrá o no habrá. ¿Y quién es el responsable, Daniel? Pati, está el MP trabajando. Hay una investigación abierta que seguro, creo que van a dar con el culpable. Lo clasificaron como un homicidio culposo. Esto quiere decir contra quien resulte responsable. Pero aquí están involucrados los que contrataron el inmueble, los que organizan esta fiesta y el equipo de seguridad del lugar que también estaban ahí, que permiten. Hay un comunicado precisamente de la empresa que le voy a leer a continuación. Y dice, Ciudad de México. Estamos al tanto del lamentable accidente. Estamos al tanto del lamentable accidente ocurrido a un asistente al evento celebrado la noche del 19 de julio en el Parque Bicentenario, donde lamentablemente perdió la vida a pesar de que fue asistido por los servicios médicos. Primera mentira, ¿eh? Eso debo decirle que esa es la primera mentira. Ahorita les digo. Sabemos que esta es una situación triste y difícil. Hemos contactado a las personas indicadas y organizadores del evento para entender lo ocurrido y ayudar en esta situación. Cabe aclarar que ni el grupo Imagen de la campaña ni su equipo formaron parte de la organización del evento y tampoco se encontraban en el sitio durante lo ocurrido. Sentimos profundamente el fallecimiento y extendemos nuestras condolencias a su familia y amigos. Por respeto a su privacidad no daremos más detalles. Mire, mentira que fue atendido. Les voy a decir qué sucedió. Cuando él cae, haga cuenta que estaba esta jardinerita, a no alcanzar la chamarra, le gana un poquito el peso. Se fue de boca. Se fue de boca con un falso plafón. Y fueron cuatro pisos, cuatro pisos de los cuales cayó. Y la persona, el otro amigo nuestro que iba con él, gritaba a todos los organizadores que estaban ahí. Él es el que cuenta esta historia. Que no inventen que no estaban ahí porque ahí estaban los de RBD. Claro. Estaban todos, estaban ahí. Los organizadores. Los organizadores del evento, la seguridad del evento. Era un evento grande. Era un evento muy grande con muchos invitados. Y fíjense lo curioso. No hicieron caso, pero a una persona que yo, nos enteramos que estaba de seguridad, la instrucción que recibió fue, no diga nada, no diga nada, vamos a ver cómo hacemos. Cállense, no muevan, no muevan, no hagan nada. Mira. Cuando estaba cuatro pisos abajo, cuando intenta bajar mi amigo, el otro, intenta bajar para llegar al piso donde había caído. Cuatro pisos, estamos hablando aproximadamente de unos 20 metros de altura. Llegan, estaba todo cerrado con llave. No había manera de ingresar. A el cubo de luz. Al cubo. No lo pudieron haber ayudado. No lo pudieron ayudar en ese momento hasta que lograron, entre mis amigos, tirar la puerta, lograr el acceso. Después, en lo que llegó la ambulancia, él sube a la ambulancia aparentemente todavía con signos vitales, respirando, aunque convulsionándose. Lo suben a la ambulancia, va convulsionándose mi amigo que venía adelante, al cual no le dejaron siquiera agarrarle la mano en sus últimos momentos. Atrás le fijaron, no, usted no puede. Se le caía la cabeza de la camilla. Y les decía, por favor, levántensela. Los paramédicos que iban llevando en la ambulancia no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Les decía, ¿cómo está? ¿Qué tiene? No, nosotros no sabemos. ¿Y la ambulancia qué era? ¿Cruz Roja o qué? No sé, no quiero mentirte de dónde llegó la ambulancia. Pero todavía cuando mi amigo le decía, aguanta, Clavijo, aguanta, vamos bien, él movía la mano y le hacía como diciendo que sí, que sí iba a poder. Poco a poco, en el trayecto, que fue mucho tiempo, se fue... No, pues fue mucho tiempo desde que cayó hasta que lo sacaron a la ambulancia. Cuando llega al Hospital Español, el médico que salió a dar la noticia terrible con todos ahí, habla de que hubo un paro cardiorrespiratorio en algún momento del trayecto, que ya lo dejó sin signos vitales, que no fue atendido debidamente en su momento y por falta de tiempo, porque no pudieron ingresar por él. Encima de todo. Sí, el accidente de por sí fue mortal, ¿no? Y que no se haya atendido rápido. La noticia ya trascendió en medios españoles. Hay, pues de hecho, la embajada española está tomando cartas en el asunto también, ciudadano español, además con un futuro y con un... 32 años, Daniel, qué terrible. Qué terrible. Entonces, obviamente, RBD como tal, pues no son los responsables. No, no, de ninguna forma. Tu única responsabilidad podría ser fijarte en quién contratas para hacer un evento, pero... Tampoco. Pero, según así, nunca sabes. No, tampoco. Pero los organizadores del evento sí tienen mucho que ver. Los dueños del sitio. Los dueños del inmueble que se atreven a rentar un lugar donde hay peligro de muerte para cualquiera, porque se pudo haber caído por ahí cualquier cantidad de personas. Y en ese momento debieron haber hecho algo, porque ¿cuántas personas más pudieron haberse...? Pero no lo atendieron. No lo atendieron, claro. Hasta mucho tiempo después. Llegó ahí, sin signos vitales. La familia viene para acá con esta noticia desde España. De hecho, están arribando en este momento. Y decidir qué hacer, si habrá servicios fúnebres o no. O llevarse las cenizas. Ver qué es lo que va a pasar. Afortunadamente, la embajada española ayudó un poco. El Hospital Español también tuvo actos generosos, digamoslo así. Sí. Y a fin de cuentas, una pérdida que se podría haber evitado en un evento que no podrían tener una licencia los que lo organizaron por ningún motivo. En corto, Ben Affleck fue captado en busca de agua, pues uno de sus lujosos coches se sobrecalentó en plena calle. Iba acompañado por uno de los hijos de su amada J-Lo. En corto, Tana Paola departió tras bambalinas de los premios Juventud. En Puerto Rico, nada menos que con Shakira. En corto, se reveló que el divorcio de Sofía Vergara y Joe Manganiello es por diferencias irreconciliables. También que él fue quien solicitó el divorcio y que la pareja llevaba un año haciendo su vida por separado. En corto, a propósito de rupturas, crece el rumor de que Harry y Meghan Markle están en vías de divorciarse. ¿Será? ¡Ay, Pedro! Se nos murió Tony Bennett. Que en la mañana decía... Seguro se sentió en la silla aquí. ...también que estaba... No, pues sí, qué bueno que estaba bien. Pues 96 años. Pero siguió trabajando hasta... No, yo sé. Como Lopestar. Todavía con... Todavía muy bien. Sí, con una voz tremenda. Qué suerte para él que a pesar de que estaba... Tenía el problema del Alzheimer, todavía tenía la memoria de sus canciones. Y las cantaba con la misma voz privilegiada que tuvo siempre. Desde el 2016, Peter, que se lo detectaron. Y bueno, como podemos ver en las imágenes, hizo duetos tremendos en sus últimos discos. En 2014, por ahí con Amy Winehouse. Hizo todo un disco... Lady Gaga. Con Lady Gaga, que es maravilloso. Bueno, vino al rancho de los Tres Potrillos con Vicente Fernández. O Frank Sinata, si Luis Miguel, que Frank Sinata grabó en el baño de su casa. Sí, sí. Ahora, Vicente Fernández fue la condición que puso. Para poder grabar con Tony Bennett, dijo, sí, pero que venga a mi rancho. Hizo bien, claro. Y ahí lo tenemos, mira, todas las imágenes. También, Vicente. Pero podía, podía. Fíjate que al inicio de Televisión Azteca, estamos hablando de que Televisión Azteca está celebrando los primeros 30 años. Tony Bennett vino a Televisión Azteca. Teníamos el programa de El Medio del Espectáculo y vino porque trabajó, si mal no recuerdo, en el Auditorio Nacional o vino por un disco o algo. Lo entrevisté y durante el tiempo que estuvimos platicando, él tenía un cuaderno y con el lápiz me hizo un retrato. Ay, Pati. Voy a buscar esa hoja. Sí, claro. Pero vino a Televisión Azteca. Ah, pues, Pati. Ahí está el dibujo atrás, Pati, mira. Que el que te hizo un Tony Bennett. No. Mira. Ese dibujo, ese cuadro es de Guillermo Ceballos. Y si lo quiero comprar, ¿sabes cuántos tengo de Ceballos? Yo sé. Uno de los mejores. Yo sé. Pero si lo quieren, lo vendemos, ¿verdad? Y bueno, Pedro. América Guinar, mira, hoy tuvimos a toda la familia. Sí. Ex-familia Fernández aquí. Pues resulta que se casó. Sí. Pero yo no sabía que se había casado. Después de 20 años de soltería. De soltería. Mira, el potrillo logra algo, y ya lo estaba platicando con Chucho Cisneros, que el potrillo, a la hora que hace una fiesta, están todas sus... Todas. No dudo que Jimena y que... También. Y que América. Vayan a levantarle la cola a América. ¿Qué es lo padre? No, ya se casó, ya fue. Todos los hijos se llevan muy bien. Carla Laveaga. Pero... Pero América Guinar, véanla. Guapísima, mi América. ¿Por qué América Guinar decidió casarse a pesar de que había permanecido soltera desde 1998, tras su separación de Alejandro Fernández? La respuesta es que siempre creyó en el amor, tal como lo afirma en entrevista exclusiva con Ventaneando, al hablar de la espectacular boda que después de 10 años de relación celebró en julio pasado con el empresario Álvaro Favier. La verdad es que yo siempre creí en el amor. Todos mis amigos me dicen ahora, bueno, tú siempre dijiste que no querías estar sola, pero siempre dijiste que no te querías casar, y es verdad. Y yo creo que lo que me hizo cambiar de opinión es la situación cuando mis hijos se fueron, cuando me vi con mis nietas, ¿no? Que dije, ahora que sigue, vivir con la persona, sin casarme, creo que prefiero vivir con él, pero con un proyecto de vida más serio, casada. Y así elogia al hombre con el que ahora compartirá su vida de lleno. Álvaro siempre ha llegado a sumar. Él tiene una forma de ser muy easy going, la verdad. Él cuida mucho de mí, está muy pendiente de mis necesidades. Yo obviamente, pues también de él, es recíproco, tiene una excelente relación con mis hijos, con mis hermanas, con mis papás. No obstante, América reconoce que a su actual marido le es aún difícil lidiar con la parte pública de su familia. Mira, es una situación que sí le ha costado, la evita, no la entiende mucho. Sin embargo, cuando se trata de ir a apoyar a mis hijos y de estar ahí, él está ahí. Él está ahí por ellos y él está ahí por mí. Y este, ay, perdón. Sé que no es fácil para él y pues le agradezco un chorro, la verdad, que siempre está ahí. Sobre su espectacular enlace celebrado en un resort de la Costa Alegre de Jalisco, América relató. Fue una boda muy linda, la verdad, una boda pequeña y por lo mismo pudimos tener así, pues muchos detalles de cariño, mucha, pues fue prácticamente familia y amigos muy cercanos. Y emocionada hasta las lágrimas, contó qué es lo que la hizo sentir más plena y feliz. Para mí ha sido una bendición muy grande el tener a mis papás tan llenos de vida, tan sanos, tan lindos que pudieran vivir esta experiencia en mi vida. También para mí es maravilloso que mis hijos, mis nietas, hasta la futura nieta ya iba ahí en la pancilla de la mamá. Entonces, pues fueron esas cosas, bueno, todos ustedes saben cómo para mí valoro tanto la familia, ¿no? Aunque la flamante pareja ha sido muy discreta y decidió no compartir fotografías de su luna de miel en un crucero por las islas francesas, América nos contó algunos detalles. Estuvimos unos días ahí en Tahití y después tomamos un barco que hizo varias islas y de regreso llegamos a Los Ángeles y casualmente, pues ya ves, América vive ahí y Alex y Alexia estaban pasando unos días ahí. Entonces llegamos a Los Ángeles y pasamos una noche ahí y al día siguiente desayuné con mis hijos. A propósito de sus hijos, América celebra que su hijo Alex y su nuera Alexia estén a punto de convertirse de nueva cuenta en padres de una niña que se llamará Nirvana y nacerá a principios de 2024. No, pues estoy feliz, imagínate nada más, viene otro regalo de vida. Te lo juro, Alex, en este momento de mi vida yo me siento súper bendecida por Dios. Otra noticia que tiene muy feliz a América es que su hija Camila decidió por fin cantar ranchero tal como quería su abuelo Vicente Fernández. Su abuelo siempre le insistía, a mí me llegaba a decir, hija es que dile a mí que cante ranchero. Para Ventaneando con información de Alex Martínez. A tres años de relación Vicente Fernández Jr. y Mariana Rodríguez están en cuenta regresiva. para llegar al altar en la boda que la propia novia considera es la de sus sueños. Es la boda de mis sueños. Mira lo que se merecía a ella por lo feliz que me hace, es tan así va a ser. Es una boda charra, él es su traje de charro, también se lo van a hacer en México. Son unos chavos que también hacen cosas increíbles que hicieron hace poco para la primera comunión de mi hijo y también le hicieron uno a él. Se llama Artesanías Mexicanas y pues ya iremos a fin de mes también a que le hagan prueba. ¿Cómo ha sido la experiencia de vivir juntos? Es una compañera increíble, es una gran mujer, una gran hermana, una gran hija, una gran madre. Es una estupenda compañera y mi trébol de cuatro hojas. Por otro lado Vicente aplaudió que su ex cuñada América Guinart haya encontrado el amor con su ahora esposo, el empresario Álvaro Favier. Todos tenemos derecho a ser felices como lo hemos buscado, qué bueno que le tocó, es una tipaza, la vi ayer que hicieron un videoclip de Camila en el rancho y ya fue y la felicité, le me dio mucho gusto. Pues mucha suerte le deseamos a esta pareja, que esta sea la buena para Vicente. Pati, y tenemos una nota con Violeta Isfel porque sus vecinos la odian, la odian por escandalosa, pero por dos razones, una que tiene que ver con su intimidad. Violeta Isfel no tiene empacho en aceptarlo, es una vecina incómoda y en su edificio la alucinan por lo escandalosa que es, sobre todo al ensayar los personajes que interpreta, pero también en la intimidad. Es que vivo en un depa, entonces ya estamos pensando el esposo y yo en poder mudarnos a otro lugar. Yo tengo una vida muy nocturna, de hecho mis domingos son los lunes y los lunes la gente está en tacones caminando encima, entonces es como si tú quieres dormir y no puedes. O yo para mí el domingo es levantarme muy temprano y ahora más, porque voy a estar aquí en Caperucita. Entonces, pues sí, que yo esté caminando y corriendo, pues sí, para los vecinos no es lo mejor del mundo, no podemos echar pata a gusto, ¿verdad? Y cantando, y te han mandado callar por el canto, por el ensayo. Sí, no, la vecina que se va a enterar, sí, en pleno clímax así, desde arriba y es como de güey, nos estás midiendo, ¿o qué fue? Ay no, qué horror. ¿Pues qué haces? ¿Cómo lo hacen? Pues nada, la última vez hasta le eché más ganas. Que se aguanten los vecinos. No, pues mira, la verdad es que ya descubrimos que nuestra modalidad por nuestro estilo de vida no puede ser depa. Diomar es músico y su inspiración llega en la noche. ¿Les van a echar la patrulla? Sí, no, 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 somos muy respetuosos. O sea, cuando llega el mensajito de vecina, bájale a su tele, por favor, vecina, por favor, no cante. Ok, llame, cállense a la boca. Violeta se alista para estrenar el musical infantil Caperucita Roja, el supermusical. Este domingo en el Teatro Rafael Solana de la Ciudad de México. Pobre de mi familia porque han desayunado, comido y cenado Caperucita para que yo me la pueda aprender. Y entonces, pues sí, de pronto ahí me escuchan cantando, ya los vecinos ya me regañaron. Señora, ¿puede cantar en otra hora, por favor? No cante ahorita porque estamos a punto de dormir. Para Ventaneando con información de Ricardo Manjarrez. Mi violeta que estrena, estrena la Caperucita, pero sigue en Lagunilla, mi barrio, maravillosa. Ah, claro, como debe ser. Y bueno, les recuerdo que el canal de YouTube está abierto para que vean a cualquier hora todas las entrevistas que realizamos. También tenemos la menopausia, que hay, qué buenas entrevistas. La menopausia, la menopausia, la menopausia, la menopausia, donde está nuestra querida Mónica Castañeda. Y está también el de Sepúlveda, que está muy bueno. Sí, y el de la Garza. Saben que el de Mónica Garza no se la pierdan. Buen fin de semana. Bye. Gracias. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.